Música Hola que tal amigos mi nombre es José Feliciano El Turquí Junior y desde Villahermosa, Tabasco Nos vamos hasta San Miguel de Iquipan, Oaxaca A la boda de nuestro amigo Máximo Ibriseida El señor Genaro Vázquez Santiago Y su querida esposa Irma Pérez Luis Te invita a la boda de su hijo Máximo Vázquez Pérez Ibriseida, Luis Luis El domingo 16 de diciembre En San Miguel de Iquipan Ameniza la banda Líder de Santa Ana Segache Y el día lunes para el recalentado con los amigos Los Bucaneros Ortiz La agrupación del momento Vete de aquí No me hables más Quiero que te calles Porque si te digo todo lo que siento Te puede pesar Casi te olvidé Y mucho lloré Pero con esfuerzo Y tu indiferencia Creo que lo logré Desde Junta de Crespo Llegan sus amigos Bucaneros Ortiz Tráeme una cerveza en Lara Esta ya se calentó Que se congen el bigote Para bajar la sequía Y calmar el calor Son las fiestas de mi rancho Por eso es que ando alterado Mucho tiempo anduve lejos Trabajando como un burro Pero ahora ya ha regresado Ahí estaremos en la boda De nuestro amigo Máximo y Briseida Turki en los mejores eventos Escribir mi historia Empecé de muy abajo Pero luchando se logra Son las fiestas de mi rancho Con mi padre Pero también se logra Que se logra Gracias.